Vale, intento número 800, no iten, Vegetta Family, Skeller No, lo he vuelto a decir, tío, lo he vuelto a decir, lo siento, lo siento, lo he vuelto a decir, gente, lo he vuelto a decir, lo siento Lo siento, lo he vuelto a decir, las intros otra vez, ahora prometo, las quito, las intros, las prometo, las quito ya En plan, el próximo turno, o sea, próximo turno, este turno, quito ya todas las vainas de las intros, ¿vale? Las quito todas, gente, las quito todas, por favor Las quito todas Vamos, vamos, que sí, que sí Prometo, las quito, gente, es que me gustan, son bonitas, tendría que poner que se viesen una vez al día y ya está, ¿no? Que claro, gente, como ahora juego al Dokkan con música, las quiero ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Si llegamos a la parte final, las ponemos las intros otra vez, ¿vale? Cagaste Un botón de saltar sería God, claro, es que tienes un botón para saltártelas Vale Uh, claro, tenemos a la guacha activadísima Tenemos a la guacha activadísima Entonces, claro, vamos flex, ¿no? Aquí Eh... vamos a ir a por este man Con... con... si pillamos las seis esferas lo único que se daba era tanqueo extra, ¿no? Vale, o sea que sí, pues puedo olvidarme un poco de esto Eh... le enchufamos al guacho Y... Le bajamos el ataque también al abuelo Juan, ¿no? A ver qué pasa A ver qué tenemos por ahí Pues eso seguramente se lo pedimos y... Eso se lo pedimos y seguramente se ejecute, ¿eh, gente? Yo no es por tirarme flores, gente, pero yo he sido de los precursores En pedir la lupa para buscar categorías Y vosotros habéis estado presente de mi insistencia con eso Lo he pedido siempre Hasta que lo han puesto, obviamente, ¿no? Narc Narczuki Muchísimas gracias por la suscripción, jefe Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias La info de los Ezas de Gogeta y Broly debería salir mañana por la mañana Vale, 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 vale Un turno God, ¿no? Aquí, gente, esto ha estado God, ¿no? Yes Pop, 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 pop Toma, esquivadinha, crack ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué digo cosas que luego me debería estar resistiendo, brother? ¡Oh! Y ahora no puedo solamente tirar Es que esto es increíble, man Bueno, yo que sé No sé si me renta más tirar el multihit o qué, tío, la verdad ¡Ojo, Shun! Muchísimas gracias por la suscripción, jefe Muchas, muchas gracias, manín Vale, saltó un stun A ver si podemos reventarlo Y a empezar el siguiente turno ya Bueno, no, 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 no Bueno, ya está, rip Ahora sí, ¿no? Joder, manín Vale Vamos a tener un problema en el siguiente turno ¿Ok? No hay intros, gente Estaréis contentos, ¿eh? Contento, orgulloso Entonces, turno que viene Vale, tenemos que ir a por el tech Yes Pero ahora no tengo las seis sorbes Man Y ahora sí que las tengo, tío Me va a volver loco este juego, gente Algún día este juego, te lo juro Me va a volver completamente loco, tío En plan de Está todo pensado Está todo giga mega hiper redactado Para que te vaya De lo peor O sea, de lo mejor posible En lo peor Pam, 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 pam Dale, ahí Vale, bueno Super ataque aquí Esto está bien Vale, ok Bueno, podría haber sido justo esto, ¿no? Pero bueno Vale, al menos sabemos Que aquí no van a haber Más super ataques Ok Ok Sí, pero qué más da lo que está en el título, gente En plan Eso es algo que llevo meses sin tocar De lo mejor posible Lo peor Yes A ver Está bien redactado esa frase, ¿no? De lo mejor posible De lo mejor que te puede pasar en el juego Pues te toca lo peor Vale, bueno A ver Maji Vegetta aquí Bossing, ¿no? Joder Es que Quita mucho, tío Aunque sea un básico No salta el stun No salta el stun Madre Me la van a liar Stunea, por favor Maji Vegetta Por favor Stunea Bien Bien Había una movida Creo que era en AliG O en otra O en otra película Que decía De lo bueno a lo mejor De lo mejor lo superior Pero este no es nuestro caso Vale, pues entonces Aquí voy a hacer esto Me da igual el super ataque o no Lo que quiero es curarme Vale, cuatro y pico Perfecto Está stuneado Por lo tanto No nos supone un problema Austin Power De lo bueno a lo mejor De lo mejor lo superior Creo que tienes que terminar el step Para pasarte el battle road Negativo Not the day Cortecitos R7 Vale, 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 va Vale, esta Joder Hemos probado, gente Bueno, quizás estoy cantando victoria Demasiado temprano, ¿no? Vamos a poner las intros Que hemos dicho Que hemos llegado Vamos a la final, gente Y hemos puesto Y tenemos que poner las intros Quizás esto es demasiado pronto Para decirlo Pero voy a hacer un recap De las cosas que hemos hecho Aquí Los intentos Hemos probado primero Con doble Vegetta Super Saiyan 4 LR No ha estado mal Del todo Pero un super ataque Te mata En plan era instantáneamente Instantáneamente Muerto En plan instant Hemos probado con Dragon Ball Heroes También Patata Hemos probado también Con doble Majin Vegetta No nos ha ido Muy bien Entonces hemos decidido Como última opción Ir con este equipo ¿Vale? Ya está No tengo más que decir ¿Vale? ¿Puedo ser la persona Más gilipollas Del planeta? Yo digo sí Confiamos en el Majin Gente Confiamos en el Majin ¿Por qué le he ido a pegar a este? Yo también Tengo menos luces Que Madre mía Lo que me va a quitar esto Es que un super ataque Ahora mismo No estuneamos con este Y estamos muertos ¿Vale? Solo tienes que hacer una cosa Majin He aplaudido antes de tiempo Pero estuna los dos Vamos Se logró Tenemos un Free Thorn Ahora mismo ¿Ve gente? Free Thorn Podemos pegar Con libre albedrío Vamos a pegar A favor de tipo Bueno a favor de tipo Vamos a pegar ¿Vale? Vamos a pegar A tipo neutro Perdón Y aquí Vamos a bajarle El ataque a este man ¿Vale? Tenemos mucho personaje Por lo tanto Ese es el que nos puede Dar la sorpresilla Seguimos sin tener Mucha vida Que eso es un poco Chusta Y este es el único Majin Vegetta Que tenemos aquí Por lo tanto Ya no vamos a poder Obtener Orbes In Que es el problema Puñetazo Patada Codazo Puñetazo Patada Codazo Huele a comida Gente Ojo Gracias Tengo comida Gente Tengo un olfato Chavales Soy increíblemente Dios Vale Ok Pues está medio Off El man este ¿No? O sea que Si nos lo Cuqueamos Aquí Tío ¿Por qué no tiene Vegetta Family Este man? Quiero tirar El Ultra Super Ataque Porque si me tiran Un tal ¿Sabes? Pues Mal No me jodas Lo acabo de liar Man Si Claro Si Joder Se tiene que despedir Siempre Un personaje Ahí te llevas El crítico Adicional El Super Ataque Para tus hijos Y porque no está Tu mujer Hermano Si no Vamos Necia Mi hermano Muchísimas gracias Por la suscripción Jefe Muchas muchas gracias Vamos a ver Que tal Ahora Este man Lo tiene que hacer bien O al menos Hostia Que tiene muy poca Lo saco Un básico Dos básicos Adicional Super Ataque Va 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 Me hice caca Gente Me mata esto ¿Verdad? Uf No puedo curarme Cómeme los cojones A ver Acaba de tirar Super Ataque ¿Creéis realmente Que puede tirar Doble Super Ataque? Yo digo no O sea Estoy bastante seguro Además De que no puede tirarlo En plan Yo creo que no No puede Decís que sí Pero lo estáis inventando Espérate el pixel de vida Gente Vale Vale Se hizo No de la manera Que yo buscaba Pero se hizo No hemos tirado Dock and Attack Yo creo que eso Le da un extra Al de esto Yo creo La verdad Yo creo La verdad Que tenemos Toda la vainita Bien 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 bacana Y con intros Y con intros Amigo ¿Quién decía Que las intros Daban mala suerte? Se hizo gente Se hizo Magic Vegetta Boom Multihit Stun Chau ал Chau Chau